¡Suscríbete al canal! Artista ruso, crea un efecto visual que se destaca por su realismo y profundidad. El video tiene 287 mil likes y 8.4 millones de vistas en la cuenta de Art Daily Dose. Tiene una fuerza que da escalofrío. Al verlo, parece que en cualquier momento algo puede suceder, hasta un accidente fatal. Pero no, él está en un día más de entrenamiento. Su mandíbula, que parece de acero, su cuello de mármol y la increíble potencia de sus brazos, los consiguió con disciplina militar y entrenamiento espartano. El video tiene un millón de vistas en Instagram. Los escenarios son reales, sin embargo, el montaje tiene truco. El arte de hacer que las fotos de los autos diminutos que se toma frente a escenarios reales parezcan asombrosamente de tamaño natural. Lo suyo es magia. Fotografía en perspectiva forzada de sus 2.600 mini autos. Él utiliza un lente gran angular y cree escenas sacadas de su imaginación que se basan en el manejo de los detalles y la perspectiva. El video tiene 1.3 millones de vistas en la cuenta de Máximo de la red social X. Los aficionados por el vuelo han hecho de todo, pero ponerse las zapatillas en pleno vuelo, eso sí es una nueva forma de divertirse y, claro, de superar las ocurrencias descabelladas de los amantes de las alturas. Alguien tuvo que dejar las chanclas primero sobre el parapente y luego volver por ellas para atenderlas hasta el aterrizaje. El video tiene 741 mil reproducciones en la cuenta de Kevin Phillips. Estos videos y toda la información destacada de la jornada